A hacer valer y conocer los deberes y derechos de los niños y las niñas, instituciones se unieron para desarrollar un festival denominado Festival de Derechos y Cultura de Paz, esto ante las amenazas que existen hoy en día contra la niñez y la adolescencia. Todas las instituciones hemos articulado esfuerzos y le estamos mandando un mensaje a toda la ciudadanía de Nueva Concepción que las instituciones estamos unidos con un mismo fin, con un mismo propósito, velar por los derechos de los niños y las niñas. El papel que juega el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, CONA, es importante al desarrollar este tipo de actividades, ya que su función consiste en actuar rápidamente para garantizar que no se violente los derechos y restituir a aquellos que ya han sido afectados. Como CONA hemos venido trabajando alrededor de ya cuatro años acá en el municipio, precisamente con dar la asistencia a la Municipalidad para la creación del Comité Local de Derechos de Niñez y Adolescencia, que es una estructura que a nivel municipal funciona y que está integrada por representantes de la Municipalidad, Salud, Educación y la Comunidad. Los alumnos que participaron en el evento expusieron ante el jurado y el público los carteles elaborados con su propia creatividad. Los carteles plasmados con mensajes positivos fueron premiados por las autoridades. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión de Dechalatenango. Para Telenoticias 21, Selena Alvarado.